Aportar a construir un mundo más limpio y sostenible es una de las apuestas de Tigo Nicaragua y para ello fomenta la eficiencia en el uso de los recursos energéticos en sus instalaciones, procesos y actividades, garantizando a los nicaragüenses el consumo de una red con energía verde y renovable. En el marco del Día de la Tierra, Tigo Nicaragua se enorgullece en dar a conocer que para el 2020 logró consolidar este compromiso ahorrando un total de 2.183 megawatts. Esto representa 1.012 toneladas de CO2 no emitido en la atmósfera. Dicho beneficio fue gracias a la implementación y cumplimiento del programa de eficiencia energética, que es parte de su política ambiental y con la cual busca contribuir a disminuir el impacto ambiental de su actividad y así crear un entorno sostenible. Este ahorro es el resultado del trabajo de Tigo Nicaragua para fomentar la energía limpia en sus operaciones a través de varias acciones, entre ellas el sistema de generación de energía eléctrica fotovoltaica instalada en su edificio técnico principal, que cuenta con 360 paneles fotovoltaicos e inversores que trabajan sincronizado con el servicio de energía eléctrica comercial. Este sistema autogeneró 133 megawatts de energía verde. Otras acciones realizadas y de envergadura en el año 2020 fue la modernización de toda la red móvil con la instalación de equipos de comunicación más eficientes, que permitió el ahorro de 1.046 megawatts. Así como el uso de energía renovable, paneles solares que autogeneraron 644 megawatts de energía para hacer funcionar diferentes torres alejadas del casco urbano. Para Tigo Nicaragua es de vital importancia que sus clientes conozcan el compromiso de la compañía con el medio ambiente y su constante esfuerzo por ampliar sus fuentes de energía para ofrecer una red más limpia y renovable. De esta manera, Tigo Nicaragua impulsa el cumplimiento de su política ambiental. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.